¿Cómo te sientes? Te extrañé. Hija mía, ¿cómo estás? Estoy bien, abuela. ¿Cómo estás tú? Si tú estás bien, yo estoy bien. Te extraño mucho. No sabes cuánto. No llores, mi niña. Ya estoy contigo. Abuela, estoy tan cansada. Solo quiero dormir y olvidar todo. Estoy tan cansada. Tienes que pensar positivo. Vas a estar bien. Todo tiene solución. Y ya ha terminado, querida. Mi querida hija. Escapó del hospital herido. Cuando desperté ya no estaba. Por supuesto que pensaste que Mehmet le dispararía. Sí, gracias. Pero fue Gumus que le disparó. Sí. ¿Pero cómo pasó? Sí.